Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Nosotros aquí muy contentos saludándolos nuevamente El día de hoy vamos a llevar a ustedes la siguiente receta Unos sabrosos burritos norteños Y para esto me acompañan aquí mis nietas Y Kimber, saluden a los amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno amigos, para esta receta vamos a ocupar los siguientes ingredientes Miren Aquí tenemos medio kilo de lomo de cerdo Medio kilo de queso Oaxaca Es para hacer pesadillas, este tipo de queso Tenemos también Alrededor de 20 chiles guajillo Ya desvenado Y bien lavadito Dos jitomates Media cebollita Aceite el que vayamos a ocupar para pedir nuestro chilito Dos dientes de ajo Un cuarto de cuchara de pimienta molida Un cuarto de cuchara de comino molido también Sala que se vaya a ocupar la necesaria según el gusto Y para nuestra salsa tenemos también Tomatitos Medio kilo de tomate Un pedazo de cebolla Dos chiles Y aguacate Y aguacate, ¿verdad Kimberle? Bien sabroso, bien rico que va a quedar Y un pequeño pedacito de mantequilla Eso es lo que ocupamos amigos Miren amigos, también vamos a utilizar Aquí tenemos 20 tortillas de harina de regular tamaño Y frijoles Miren amigos, vamos a poner a cocer nuestros jitomates Y nuestros chilitos Guajillo Miren amigos Y en este otro sarten Vamos a poner a cocer nuestros tomates Con nuestros chilitos Para la salsa Miren amigos, es hora de Moler nuestro chile Nuestro chilito A este le vamos a poner muy poquita Agua porque debe de quedar espesito Este no debe de quedar flojo Porque es para nuestros burritos Para el guisado Si acaso una poquita Para que se pueda moler Si vemos que no hay necesidad No se lo ponemos Miren amigos Aquí Jessica me llamó Aquí los ingredientes que le vamos a poner A nuestro guisado Dos dientes de ajo Recordemos Un cuarto de cuchara De comino Un cuarto de cuchara De pimienta La cebollita Muy bien Jessica Y sal La que juzguemos Necesaria Que no nos vaya a quedar muy salado Pero no desabrido Más o menos Después probamos el guisado Si la salta Le pondremos otro poquito Miren amigos Vamos a ver Si no se ocupa Agua Si no le ponemos una poquita Pues miren amigos No se utilizó el agua Nos debe de quedar así De espesito El mismo jitomate Tiene su juguito Y con ese mismo se molió Bueno En este sartén Vamos a guisar Nuestro guisado Ya con la carnita Ponemos el aceite Y esperamos Que caliente Para poder Guisar nuestro Nuestra salsa Amigos ya se están Cociendo aquí Nuestros tomates Para la salsa Y aquí vamos a empezar A colar Nuestro chilito rojo Aquí ya está Sazonándose Y hirviendo Muy sabroso Aquí nuestro chilito Es hora de ponerle La carne Amigos El lomo Deshebrado Que es el guisado Que le vamos a poner A la tortilla De harina Miren amigos Y revolvemos Aquí muy bien Esto Así es como nos debe De quedar Así espesito Miren Casi es para darle El sabor necesario Y el color A nuestra carne Bien amigos Aquí ya tenemos Nuestro aceite caliente Vamos a poner Nuestros frijoles Vamos a ponerle Tantita cebolla molida Para que darle Para darle más sabor Amigos Es bien sabroso Esto Ya pusimos aquí Nuestra tortilla Vamos a ponerle Un bolito Miren amigos Miren amigos Ahora le ponemos Su guisadito Del lomo Miren Bien sabroso Bien rico Ya que hicimos Ya que hicimos esto Vamos a poner Lo siguiente Miren Vamos a poner Su quesito Miren Recuerden Frijoles Su guisado De lomito Y queso Su aguacatito Miren Su granadita De aguacate Miren Listo amigos Ahora Vamos a A volarlos Sus frijolitos Miren Estamos haciendo Otro Su guisadito Bien rico Su quesito Miren Su aguacate Y enrollamos Nuevamente Miren Bien sabroso Que está quedando Este Estos burritos ¿Verdad Jessica? Sí Y dejamos Que se duele Un tantito Para que se pueda Mover Que no se Se nos deslaga De la tortilla Que no se deslaga Miren amigos Y así es como Quedan nuestros burritos Miren Bien sabrosos Bien ricos Aquí Kimberly Y Jessica Y Jessica Van a probarlo A ver Que les parece Oiga Bien sabroso Bien sabroso Bien sabroso Amigos Amigos Nuestro pedo Riquísimo Amigos Anímense a prepararlos De esta manera Adiós 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 Adiós